Cuando estoy a tu lado Se detiene todo el tiempo Me entretengo con tus besos Despiertas mis sentimientos Cuando estoy a tu lado Se me olvidan mis problemas Eres mi mejor amiga Quisiera que siempre fueras A tu lado quiero estar Tengo el cielo en tu mirar Con ansias de poder besar Esos labios que me hacen suspirar A tu lado yo moriré Y en el cielo te esperaré Y de nuevo ver renacer Este amor que es verdadero Cuando estoy a tu lado Se me olvidan mis problemas Eres mi mejor amiga Quisiera que siempre fueras A tu lado quiero estar Tengo el cielo en tu mirar Con ansias de poder besar Esos labios que me hacen suspirar A tu lado yo moriré Y en el cielo te esperaré Y de nuevo ver renacer Este amor que es verdadero Y de nuevo ver renace Y de nuevo ver renacer